¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Y La Posta te digo que está acá por la zona de Córdoba y Corrientes. Si te gusta la música, si te gusta caminar, tranquilo por la peatonal. Bastantes bolsitas, gente que va más relajada que ayer. De la impresión, claro, da la impresión que hoy la gente salió con este deseo de poder comprar algo en la zona del centro. Escuchan la música en la otra cuadra también. Bueno, hay para todos los gustos. Acá a mitad de cuadra, hay música callejera, música urbana. Así que, bueno, la verdad que se vive una jornada más que agradable en la zona de la peatonal. Bares abiertos, con mesas afuera. Bueno, movimiento intenso, ¿eh? Te digo que hace unos cuantos minutos que estamos acá y la verdad que se ven familias enteras, grupos de amigos, gente que va mirando, otros que han salido a pasear. Pero, bueno, lo cierto es que muchas bolsitas. Y te quiero mostrar lo que pasa dentro de los locales. Vos sabés que este nos llamaba la atención, Leo. La cantidad de gente que hay, ¿eh? Bueno, algunos que salen sin nada, pero otros que están buscando qué comprar. En este caso, bueno, local de ropa de chicos y mucho movimiento. Bueno, a la señora le suena la alarma. Señora, no llevaba nada. ¿Qué estuvo mirando? ¿Cómo le va? No, seguramente. Estamos de paseo. ¿De paseo de dónde? ¿De Rosario? De Santa Fe. ¿Vino especialmente por el fin de semana largo? Exactamente, exactamente. A dar una vuelta con la familia. Sí, estamos caminando. ¿Va a comprar algo que estaba buscando? Estamos buscando. Mirando nomás, por el momento. ¿Cómo ve los precios en Rosario? Igual que en Santa Fe. Hay de todo. Gracias. Hasta luego. Bueno, te molestamos mientras pasás la tarjeta. Mucho movimiento, ¿eh? No dejas de pasar tarjetas, efectivo. ¿En qué abona la gente? ¿Cómo te va vos? Y en lo que va de hoy, está abonando mucho lo que es efectivo. Nos favoreció la fecha. Así que, pero se viene movidito el fin de... Hay mucha gente de visita, mucho turista en Rosario. Ajá. Bueno. ¿De dónde escuchaste la mayoría de la gente que ha venido a comprar? De Entre Ríos, Buenos Aires también. Ajá. Venado. Venado. Venado, la señora. Señora, ¿esperaban que un día feriado haya tanto movimiento en cuanto a las ventas? Y se esperaba. Ayer ya pasó gente preguntando si era un día laboral y común. Y dijimos que sí, se ve. De tempranito que arrancamos, estamos a full en el local. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Le vamos a preguntarle acá a la señora de Venado Tuerto que no era tímida y quería contarnos. Señora, ¿vino con la familia de Venado Tuerto a Rosario? ¿Vino sola, con amigas? No, 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 no. Yo soy de Venado Tuerto, pero estoy viviendo acá hace dos años, así que... Ah, es Rosarina prácticamente. Amo Rosario. ¿No está por turismo? No, no. Y mi hijo hace siete años que sí, ya está instalado acá por estudio. Bien. ¿Y usted aprovechó el feriado largo para salir de compras? Sí, a la farmacia y tomó un desayuno y bueno. Disfruto. Tranqui, 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 disfrutando el día. Muchas gracias. No, por favor. Luego, bueno, viste, Leo, hay de todo, gente de la ciudad, claro, gente de la ciudad, otro que nos vamos encontrando de otros lugares, pero bueno, la verdad que mucha gente, los locales, vamos a ver si podemos ir saliendo con Javi. Para atrás va, Javi, porque Javier va para atrás ahí. Lo que pasa va para atrás, va para atrás y lo vamos arriando, lo vamos arriando. Pero bueno, mucho movimiento, Leo, está con un buen clima en la zona de la peatonal Córdoba, de la ciudad. Ayer lo adelantábamos, ¿no?, en el día de la fundación de la ciudad, en el día de la Virgen de Rosario, que hoy, que es feriado nacional, iban a estar todos los locales abiertos y bueno, lo cierto es que llegamos y nos encontramos con eso, ¿eh?, familias enteras, el grupo de las chicas con familia. Venite, venite, venite. Mirá, están todas juntas. ¿De dónde son, chicas? ¿Qué tal? De Buenos Aires, ¿qué tal? ¿Vinieron de visita a Rosario? Venimos por el fin de semana largo, sí. ¿Qué lugar de Buenos Aires? De Florencia Varela. Bien. ¿Quién decidió que sea Rosario el destino? Porque tenemos familia, vinimos al cumpleaños de mi tía, que es mañana y bueno, aprovechamos el fin de largo. Con respecto al alojamiento, ¿van hotel o duermen en la casa de familia? No, estamos en la casa de un tío, sí. ¿Cómo la vieron a Rosario? Tranquilo, porque teníamos miedo, porque decían que estaba bastante complicado. Pero bueno, nos animamos y vinimos igual. Bueno, muchas gracias. Gracias, chau, hasta la próxima. Bueno, ahí tenés, Leo. Los turistas, vos sabés que hoy en la terminal de colectivos nos encontramos mucho con esto también, gente que viene a la casa de familiares. En la mayoría de los casos de la gente que entrevistamos, bueno, paraba en casas de familiares, pero ayer dábamos cuenta de lo que decían también desde el sector, casi un 90% de reservas. Bueno, hay muchas actividades para hacer. El clima acompaña, hasta por ahí no más, está un poquito nublado, pero agradable. Algunos directamente en mangas cortas. Así que bueno, entendemos que va a ser un éxito de gente la ciudad en los próximos días. Y ahora, bueno, ya estamos dando fe de qué es lo que pasa aquí en la peatonal Córdoba, que no deja de pasarnos gente hacia un lado y al otro. Bueno, con respecto a lo del alojamiento, está bien lo que te decía la señora, está de un familiar, pero no hay más lugar en Rosario, directamente. No conseguís absolutamente nada. Así que si alguien quiere venir en las próximas horas y tiene a alguien que sepa, está muy difícil. Van a tener que salir a buscar en localidades aledañas, no sé, Funes, Roldán, Baigorria, Pueblo Ester, quizás puedan encontrar algo. Pero Rosario ha recibido muchísimos turistas. Exacto, sí, a juzgar por lo que vemos, el movimiento, leo, que hay en la calle, nos damos cuenta que hay un montón de gente que no es de la ciudad, porque la gente que está caminando aquí por la peatonal, veíamos también la zona del monumento, los lugares que son básicamente los atractivos, bueno, están prácticamente colmados de personas y no esperábamos, hoy feriado nacional, encontrarnos con este movimiento en peatonal Córdoba.